Sigamos jugando PES Liga Master Vamos a jugar ahorita contra un equipo brasileño Vamos a ver contra quien, contra el... Cuiva, Suiva, Cuiva, Cuiva, algo así Vamos a ver que tal nos va Dios mio, tantos se entreveran ahí Ok Yotun Buñuel Va Buñuel Que me lo Palo Gol Al fin Se le abrió el... El arco A Quevedo Vamos gente, si se puede Buñuel Palo Y el rebote le da para él ¿La tajena es tuya? Pizarro Pizarro Tiro libre Bien, 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 bien Es el pizarro, no se le parece en nada, ¿no? Falta, era falta No, que hice Que mal le pateaste Pizarro está un poco cansado gente Pero creo que puede seguir un ratito más Hoy ya metemos a Afonso Vamos a meter a Afonso ya Afonso Manzanera Y luego todavía están bien Quevedo, luego lo voy a meter, lo voy a cambiar Pero todavía está bien Casi, nos meten gol Pafe Lucho No, mal pase Para atrás Cartagena Quevedo No, era colocar Entra Danilo Gol 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 Es gol, sí De Afonso Llega Gol de Afonso Centro de Quevedo Dale, un abrazo Afonso Yotun, ahí está Mira, ahí está Crudo Pensé que no llegaba ahí Bien Tú, tú, tú Le dices Quevedo Tranquilo Ey Salió de él Bien, bien, bien Quevedo Otra vez No No Ya termina en partido Va a terminar en partido Ya termina Afonso, tuya Buena No No Viejo ¿Por qué? No Quevedo Terminó lesionado Gente No lo puedo creer Ahí está Que camina Ve Está sentido Está sentido Está lesionado Quevedo Terminó lesionado Uy, ya que lo pitean Al equipo local Uy, no Tan que lo odian Ese equipo Ahí Al Cuivar Cuivar ¿En qué posición está? Alá, está en la posición 16 Ahora está Está piteando Oh, estamos segundos Ve gente 29, 30, 31 A dos puntos del primero Bien, 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 bien Pero me preocupa Quevedo Vila Nova Justo que ya se estaba Destapando Con gol y asistencia Termina lesionado A ver ¿Qué dice? Mensajes Vamos A Desde acá Un jugador se marcha hoy Sánchez se fue Porque acepté la oferta De un club chino Ingresos de julio Ya puedes consultar El informe de ingresos de julio Ve a la oficina Desde el doctor técnico Informe de presupuesto Ok Calendario principal de agosto Anuncio convocatoria De selección nacional Anuncio de mejor jugador de Europa Y último día de periodo De transferencias Ok Informe mensual de entrenamiento Pascual Subió de media Rubiera Y Felucho también Bajó Bajó Felucho Ok, ok El 11 del mes Se anunció el equipo del mes De campeonato brasileiro Serie B Y alguno de nuestros jugadores Forma parte de él Quevedo Y Buñuel Vaya, vaya, vaya Bien Informe mensual El técnico asistente Rendimiento del club Ok Oferta por Guirino De Sarcaguena Sarcaguena Lesión de Quevedo Gente Tengo noticias Sobre la relación Sufrida por Kevin Quevedo En el último partido Diagnóstico Inflamación muscular Fecha estimada de recuperación En agosto Sobre decir que no podrá Entrenar Ni jugar partidos El equipo médico Dejó claro Que la lesión Es consecuencia De que se ha Inplocado Por acumulación De partidos Piensa en dar descanso A los jugadores Más fatigados Ok, ok, ok Ok Ah, dirección de equipo Estrategia Negociación En mi equipo A ver Oferta por Guirino Dos millones Del Sarcaguena Sarcaguena Algo así es Renegociar Vamos a Si quieres Que se vaya Págame toda la totalidad Opciones de reventa Un 50% Está bien No, 50% no 30% Si es que lo venden Si es que quieren Si no Guirino se puede quedar También Porque es más o menos bueno Siguiente partido Contra el Vilanova Que está En la séptima posición Si ganamos Nos ponemos arriba Seguramente Porque el América Mineiro Juega de local Ah, difícil 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 que pierda Vamos a jugar Vilanova Sin quevedo Por estar lesionado Va a estar una semana Afuera Gente Ahí está Galles Está en la Está cansado Así que tampoco No juega Séptima posición Contra el segundo Alianza O sea, no Wellington Reyes Tranquilo Ahorita Arrued El Arrued Perdón Quevedo Es el jugador Que más gana En el club Creo Y también Es el que Es más caro Si alguien lo quiere Tendrá que pagar Casi 30 millones Rinaldo Cruzado De la fuente Está que debute En el primer equipo Gente Era un jugador De la reserva Uy, uy, uy Casi gol De la visita Buñuel Anthony Rossell Cartagena Ay, Beto Está más perdido No 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 Tampoco Mal Mal jugado Pero hemos tenido Ahí remates Arrued Ahí está Arrued Gol Primer balón Que toca Y gol Tú sí Tú le dices Que eres titularidad Le dices Gol Golazo Ah Bien Gente Primer balón Que toca Gol De Arrued Sí Me responde Con goles Pero necesito Un Un poco Más Por favor Pueden quitarle El balón Ahí está Ahí está Arrued Párate No hay nada Arrued Ok Amarilla Está lejos Vamos Debuten Con triunfo Ya Termina El árbitro 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 Llamando a 25 Ganamos 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 este partido Como queda El América Mineiro Empató Entonces Nos ponemos Uy Segundos Por diferencia Por diferencia De goles Obviamente Sí Nueve goles Nos han metido 17 goles A favor Estamos segundos Bien 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 Siguiente partido Es Día de negociaciones Hay ofertas Supongo A ver Veamos Veamos Aumento De seguidores Para el club De alianza Lima Ok Oferta Por cartagena No 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 Mensajes A ver Negociaciones Con cartagena Recibimos Una oferta Por cartagena Es del Main 05 De Alemania Están interesados De fichar A jugador Inmediatamente Su rendimiento Ha llamado La atención De muchos Equipos No es extraño Que contacten Con nosotros Creo que Deberíamos Rechazar Esta oferta No estamos En posición De dejar salir A uno De nuestros Titulares Y menos A uno De los De más Calidad Ok Entiendo Y negociaciones Por Guirino El SAR Cadena Pagó Los 2 426 160 Dólares De la cuota De rescisión De Guirino Tal y como Habíamos propuesto Ok Primera oferta Por cartagena De Mainz Buen equipo De Alemania Pero No lo voy a dejar Ir por ahora Hasta que acabe La temporada Completamente Acá está Cartagena Pago Por transferencia 16 Millones Dice acá Se recibió Una oferta De traspaso El valor De este jugador Ha aumentado Como resultado De su regalidad A lo largo De la temporada Ok El vale 10 millones Pero el Mainz Paga 16 millones Vamos a ver Cuanto puede dar Al jugador 25 millones Podría dar Y una opción De reventa Si lo venden Por 30% Vamos a ver Vamos a ver Si quieren Guirino 2 millones Y el 30% Ok Si luego lo venden A Guirino Vamos a ganar El 30% De la venta Me parece muy bien Así que vamos a Atrás Y vamos a seguir Oferta del Maiz Por Cartagena Periodo de negociación A ver Se rompieron Las negociaciones Por Cartagena El club De Cartagena Confirmó La rotura De negociaciones Detrás Mejor 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 Que dicen los mensajes A ver Sobre Naciones del Maiz No se tardan Nuestras condiciones Lamentablemente No habrá Negociaciones Ok Ok Mejor 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 Vamos a buscar A un jugador Posición A un jugador Que sobresalga De 15 años A 21 Vale Valor de mercado Que sea de 29 millones Y que sea Que tenga una buena valorización A ver Camara Es defensor Palacios Ok Carles Aleña Iconé Farines Ahí está Farines ¿No? Kenny De Chalke 04 Valverde Rafael Leao Carles Aleña Intentaré fichar A Carles Aleña ¿Ya gente? Ah El suelo salario Se me va Recontra Si es súper lejos De Granada Ok Todo y boom 23 millones Ok 22 millones Un chinito Ok Ok Todivo Del Barcelona Vamos a ficharlo Creo que si podemos pagar El salario semanal 17 millones ¿Cuánto ganaba? Ok 8 millones Vamos a saltar este partido Gente Saltamos este partido Ganamos 1 a 0 Bien Bien Seguimos punteros Con el American Minero Que está peleadísimo A ver La afición descontenta Con Beto De Silva Que sigue sin encontrar Su mejor forma A ver Cartagena Traspasado Acabamos de rechazar Una oferta del Maiz Y decepcionados A sus aficionados Tras varios partidos Beto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ят No 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 No